Música Música Vuelvo por las nubes, voy tocando mi canción Vuelvo por los cielos, con pasadas de mi corazón Música Vuelvo por los cielos, con pasadas de mi corazón Vuelvo por los cielos, con pasadas de mi corazón Música Hoy voy llegando al sol, ven que nos lleva el viento Ahora voy, lleno de mi canción Voy, por el tren del cielo Música Voy por las montañas, hasta que me abre sin mar Con la pachamama, que no está al alimentar Voy con los caminos, que me llevan a la verdad La seta delicia, voy para toda la humanidad Música Hoy voy llegando al sol, ven que nos lleve el viento Música Ahora voy, lleno de mi emoción Música Voy por el tren del cielo Música Ahora voy, lleno de mi emoción Música 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 Música